El diario de San Pedro es el que nos convoca ahora para recorrer la información de la región y conocer un poco más acerca de San Pedro, Varadero, San Nicolás. Preocupación por el despido del intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, esto es en Campana, bueno, hay allí alguna especulación, pero, bueno, mucho no se puede conocer más hasta que no esté a ciencia cierta el motivo exacto del despido de este hombre. Una joven pelea contra el cáncer y contra IOMA, esto es en Zárate, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que no paga. Y quienes están afiliados a IOMA, que, vos sabés que hay una contradicción con esto, porque la gente que tiene IOMA está muy conforme con IOMA, ahora cuando pasan estas cosas de que o no te reconoce un tratamiento, o no paga IOMA las prestaciones, se complica y mucho, ¿no? La realidad es que están muy preocupados en muchos sectores justamente por esta situación, por no pagar. Tenemos más títulos. Choque y vuelco de un patrullero. Vamos más abajo, así lo podemos ampliar este título. Allí está el patrullero volcado, es una camioneta de la policía que protagonizó un accidente de tránsito en la noche del sábado, cerca de las nueve de la noche. Los conductores, el conductor y el acompañante han resultado con algunas heridas libres, heridas, bien digo, no, heridas libres. Pero el susto se lo llevaron igual. Dos heridos graves tras una riña a cuchillazos en el lugar del vuelco del patrullero. Bueno, claro, venía la patrulla a solucionar un problema de vecinos. ¿Y allí qué ocurrió? Vuelca este patrullero. Fue en horas de la madrugada, en Cruz Roja, entre Güemes y Balcarce. Se aprende allí a un masculino mayor de edad en fuga, siendo sindicado por testigos como protagonista de una riña en la que resulta lesionado otro hombre mayor de edad. En una obra, delincuentes roban chapas. Este sábado se recibió la denuncia de la comisaría local por parte de un vecino, que es propietario de una obra en construcción, ubicado en calle Crucero General Belgrano y Ruta 1001. Luz necesita un bipedespertador pediátrico. La niña tiene dos años y nueve meses de edad, padece de parálisis cerebral infantil. Hemiparesia o hemiparesia, espástica y epilepsia refractaria. Necesita de la solidaridad de todos nosotros. Por un hecho de violencia de género, detienen a un agente penitenciario. El imputado de 31 años se desempeñaba en la unidad penitenciaria 21 de Campana y llevaba el uniforme puesto cuando fue detenido. Los cuatro últimos del diario de San Pedro, detenidos por armas y explosivos, sospechan que dos hombres estaban por cometer actos de terrorismo. En México, Alberto Fernández se reúne hoy con López Obrador, en tanto que más de medio millar de empresas participarán del Cyber Monday, en la octava edición, hay un conflicto internacional. Venezuela y El Salvador expulsan mutuamente a diplomáticos por desconocimiento a Maduro. Son los títulos del diario de San Pedro. Información de todas nuestras provincias que tenemos aquí en país en vivo.